¿Qué tiene que ver esto con el club? Porque hablan de una persona, el presidente, sí, efectivamente, del Club Diestrongues. Pero, ¿qué tiene que ver con el club? Vamos a hablar con Aldo Burgos, vicepresidente y abogado del Club Diestrongues. Bienvenido, un placer. Doctor Burgos, buenos días, un placer tenerlo. Bueno, pues un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, no con mucho gusto, porque ayer era una sorpresa. Siempre este tipo de acciones genera un movimiento. Pero, a ver, escuchemos de la palabra oficial de un vocero del club. ¿Qué pasa? ¿Hay legalidad en este acto? ¿Se debe plata? ¿El club debe plata a la gente de San Luis? Bueno, Martín, primero que nada, gracias por la invitación. Saluda a todos los televidentes, todos los estronguistas. Y, bueno, tenemos que dividir las muchas preguntas que me ha realizado. Primero que nada, aclarar que el Club Diestrongues no tiene a la fecha ningún tipo de relación comercial ni deuda con la cooperativa San Luis. A la fecha, en su momento, existió una deuda que fue pagada, que, bueno, es una deuda que se la adquirió a título personal y sin garantías, inclusive por expresidentes, para inversiones supuestamente en el club. ¿Con la cooperativa? ¿Sí hubo algún momento en que había una deuda? Claro que sí, hubo una deuda. Bueno, el actual presidente, como persona particular, se subrogó esas obligaciones y tenía unos contratos con los expresidentes y, bueno, solucionó ese problema a título personal con la cooperativa San Luis. Como un empresario más de los muchos que tenemos en el país. ¿Por qué habla la gente de la cooperativa San Luis de que se ha puesto en peligro 6 millones del patrimonio del club? En algún momento el señor Currain dijo, bueno, aquí tengo yo al complejo, esto es mi garantía. O, ¿cómo fue? ¿Por qué hay esa relación? Porque si él podía hacer un negocio personal, no había problemas. ¿Por qué se mete al tigre? ¿Por qué apuntan al tigre? Bueno, porque tenemos, pues somos, a ver, primero la quiebra de la cooperativa San Luis es superior a 55 millones de dólares. Hablan de 5 o 6 millones de dólares y el culpable de la quiebra llega a ser el Stronger, Currain, mezclándolo sin hablar nada claro al respecto. Y lo pregunto la vez que puedo, ¿dónde están los estafadores de 50 millones que no salen a la palestra, que no tienen embargos y nada? Primero, hay que contextualizar realmente la dinámica y el daño que se quiere hacer a nuestra institución y al presidente. A ver, el negocio que tuvo Currain con la cooperativa ha sido saldado y ha sido pagado. Y existe el documento de pago de esa obligación. ¿Hasta ahí la relación tendría que haber terminado? No, hasta ahí concluyó la relación. ¿De manera personal? De manera personal. ¿Nunca como presidente del club? No, no como presidente del Club de Strong. Terminó la relación. Y, bueno, llegó a estos problemas de la cooperativa, quebró la cooperativa, hubo un escándalo mediático, hubo un pronunciamiento de la ASFI, si ustedes recuerdan, en una reunión cerrada con Asoban, donde les exigió que pongan los 50 millones de dólares y salió Asoban y denunció esta actitud de la autoridad del sistema financiero. Y pasaron muchas cosas. Y en eso, bueno, la única cara visible a nuestro entender es el presidente de la institución, Currain, que hemos estado en la palestra, tenemos un tricampeonato, somos el decano del fútbol nacional, hemos estado en campeonato. ¿Están muy visibles? ¿Sería esa la lectura? El presidente está muy visible, es una persona pública, bueno, y parecería que ese es el medio, ¿no? Esa es la forma en la que está operando esta gente de la cooperativa. Tenemos que aclarar, ¿no? Como dos cosas, como Club Stronger y como Currain. Primero que nada, que Currain ha pagado una obligación. Realmente es indignante que el abogado de la cooperativa, San Luis, señale como papelitos los CDPs o las células de participación que tenemos en el club. O sea, realmente es indignante, ¿no? Para cualquier estronguista, paseño, boliviano, porque la sede que tenemos, tenemos un estadio, tenemos una sede espectacular, se están haciendo las mejoras, tenemos una de las mejores sedes de Sudamérica. Para las personas que no entienden mucho cómo se mueve esto, cuando se lo escucha al abogado, da la impresión de que hubo un problema económico y que el club, a la cabeza de Currain, le habría entregado justamente estas cédulas en garantía a la cooperativa San Luis. Es así, por lo menos eso entendí yo del abogado. Priscila, a ver... ¿Eso es imposible? No, eso no ha pasado. Nunca ha pasado. Lo primero que queremos hablar es eso, no ha pasado. O sea, no las tienen en sus manos. O sea, nosotros no las tenemos en nuestras manos. O sea, nosotros ha sido un negocio y un acuerdo que llegaron en su momento los expresidentes del club con un empresario que era Currain, como empresario. ¿Cuál era el trato? El trato era de que Currain hacía las renovaciones, las mejoras en el complejo, y para eso el Stronger, el club, le pagaba a Currain esas remodelaciones, el supermercado que se está haciendo, la piscina, las mejores, con acciones del club. Con los CDPs. Ya, le entregaron... A Currain. A Currain. Le entregan a Currain el volumen. Antes de que sea presidente. Perfecto. Como empresario. Luego que, Cur, con esas mismas acciones, tranza ya como empresario con la gente de San Luis. Sí, es un poco más interesante de eso, Martín. A ver, ¿qué es lo que pasa? Había una deuda del club con la cooperativa San Luis. Esa deuda generaba un interés del 18% a 9%, que realmente nos estaba comiendo. Eran como 4 millones y demás que se llegaron a volver en cierto momento los 6 millones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace Currain en un negocio lícito, legal, como persona? Pero agarra y dice, bueno, yo he invertido ya en el club, porque tenía las inversiones realizadas en el club. Bueno, si hay un problema entre la cooperativa que me embargan o atacan al club, bueno, yo pierdo mi inversión en el club. ¿Qué más? Entonces, lo que hace es, como a título personal, negocia los CDPs que había adquirido del complejo. Suyos. Suyos. Personales. Exacto. ¿Por qué personales? Porque el club, para hacerle la construcción e infraestructura, había que poner dinero. Le pongamos el nombre de acciones del club. Para que se entienda. Para que se entienda un poquito. Entonces, son acciones que él adquirió personalmente del club y las pone a la cooperativa por su deuda personal, por su responsabilidad. Él la pone para salvar a la institución, pone en riesgo su patrimonio. Sus acciones. Sus acciones y paga esa deuda, para que no siga generando interés, y después nosotros tendríamos que solucionar ese problema. Aldo, esas acciones fueron entregadas a cuenta de pago, a subrogar toda la deuda que se tenía con San Luis, y con eso se entiende que ya debería estar cancelado. Totalmente. Vale decir que la gente de San Luis tendría acciones, por ponerle un término, quizás no sea el correcto, pero para que nos entendamos, tiene acciones del complejo. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y ahora qué piden? ¿Ellos desconocen esos papelitos, como dice el abogado? No, pero ellos los reconocen. Lo que pasa es... Claro, yo entendí eso, que ellos reconocen que tienen acciones en el club. Sí. Pero entonces, ¿cuál es el problema? No entiendo. Mediático. ¿Ellos quieren el dinero? No, ellos quieren hacernos daño, porque, a ver, va más allá. El presidente, Kurt, durante los últimos seis, siete, ocho meses, ha mantenido reuniones con gente de la cooperativa. Y la gente de la cooperativa, pero quisiera yo tener una cabeza, una persona con la poder negociar. Claro, una sola. Pero se nos presentan 60 personas en diferentes momentos, o sea, 60 personas en 50 días. Todos son representantes supuestos de la cooperativa. O sea, no entendemos cuál es la verdadera representatividad que tienen y demás. Y Kurt lo que hace es, dice, bueno, si a ustedes no les interesa el pago que les he realizado... Hablemos. No, les cambiamos y les recompro. Les compro yo los papelitos que para ustedes no sirven. Ahora sí entiendo. Ahora la figura es diferente. ¿Qué se va a hacer? Porque la autoridad con la fiscalía decidieron allanar instalaciones, qué sé yo, que pertenecen a mucha más gente. Kurt no es dueño de la sede del Tigre, no es dueño del complejo. ¿Por qué la acción a eso? Comenzamos ahí, es otro tema realmente confuso y, bueno, demuestra muchas irregularidades, ¿no? Primero que nada, no había orden para entrar a las instituciones del club. No había orden de allanamiento. No existe la orden. Uy, es delicado. Es muy delicado. Por eso, ayer cuando se hablaba, bueno, la gente de la cooperativa habla cosas lastimosamente con mucho desconocimiento. Pero les comento cómo fue. Yo estaba en mi oficina trabajando y me avisan de que existe un orden de allanamiento para el club. Yo inmediatamente me voy a estados judiciales, hago las revisiones pertinentes y me percato de que en el juzgado, doceavo de instrucción en lo civil, perdón, en lo penal, existió un exhorto de la ciudad de Santa Cruz para que se cumpla un allanamiento dispuesto, en este caso, que sigue la cooperativa contra muchas personas. En eso puedo verificar de que existe una resolución judicial de que niega el allanamiento a las instalaciones del club diestro. No, porque no corresponde. La figura que pone la juez es diferente, indicando que existe un error en el procedimiento y, bueno, después nosotros leyendo, lógicamente había datos faltos y demás, pero irrelevantes. Entonces, nosotros voy y me aproximo yo a la oficina más céntrica o cerca de donde me encontraba, que es a la sede de la calle Colón, me reúno con el fiscal Garnica y le expreso que me extienda o que me presente el mandamiento de allanamiento. Él me lo presenta y, bueno, yo veo que el mandamiento está incompleto. No tiene la resolución de la juez que no autoriza, que rechaza la solicitud. En todo caso, la juez dice no. No, la juez... Claro, la juez negó allanar. La juez, doceavo de instrucción en lo penal, negó. O sea, esa parte de la resolución la olvidaron, digamos, ¿no? Sí, la sacaron. No la vieron. La sacaron y la ponen a un lado. Pero, ¿qué es lo extraño, no? Cuando yo le hago esta representación al fiscal Johnny Garnica, bueno, él se me ha un poco sorprendido, hace una llamada, me parece, a la fiscal a cargo de este operativo, que era la fiscal de Santa Cruz, y no sabe qué hacer. Él se molesta un poco, inclusive, y se retira. No llega a allanar las instalaciones porque él verifica que la documentación que le habían proporcionado era incompleta. Y primero que nada, y él, bueno, yo le explico cuál era la situación, porque a mí no me dan una copia de la resolución por no ser parte en el juzgado, pero yo la verifico y ya he solicitado una copia legalizada de esta resolución. Entonces, me voy inmediatamente a la casa del presidente, y en la casa del presidente me encuentro con la señora fiscal, me ve, inmediatamente sale de la casa del presidente, realmente un acto indignante, una persona con una armada intentando en la casa del presidente, gente abusiva, gente que no estaba cumpliendo la ley, y lógicamente ven que yo ya estaba, se comunicó con el doctor Gárnica, y salen pues desesperadamente, y yo pido a uno de las personas de la casa del presidente que filme lo que estaba pasando, comienza a filmar y tenemos la grabación donde nosotros le preguntamos a la fiscal, y le decimos con qué nos está notificando, qué es lo que nos está dejando, dónde está la orden de la juez, qué es lo que estaba haciendo ahí, quiénes eran, van a ver la filmación, ella dice que conmigo no tiene nada que hablar, de que cualquier cosa es en Santa Cruz, y no tengo ninguna respuesta, yo le pido y le digo a la constitución política del estado, exige de que usted tiene la obligación como funcionaria de responderme verbalmente a mis requerimientos verbales, y ella no responde nada, entramos al ascensor, ella intenta salir del ascensor para no estar conmigo el ascensor y los policías, los policías lógicamente se dan cuenta de que hay un acto ilegal, uno baja por las gradas sin querer identificarse, realmente algo indignante, algo que no se puede permitir, nosotros inmediatamente me comunico a la ciudad de Santa Cruz, y me dicen que la fiscal había presentado un memorial, no entendemos de qué, parece de solicitud al juez de Santa Cruz, de ampliación de su competencia para que sí valga el mandamiento, pero ya está reconocido de que el mandamiento no servía, no existía, entonces realmente es delicado para nosotros, y más aún cuando una autoridad del sistema financiero, un abogado del sistema financiero, está avalando esto, donde hay tantas denuncias de la injerencia del poder ejecutivo sobre el poder judicial. ¿Correspondía que esté ahí? Para nosotros hasta donde hemos visto, no, a ver, es un proceso que dura un año, o algo más, en Santa Cruz, y arbitrariamente los jueces les dan la palabra a los denunciantes, los denunciantes en un proceso no son parte, ¿por qué no son parte? Si ustedes ven un accidente en la avenida Costanera, van y denuncian y dicen, bueno, he visto a una persona atropellada, ¿ustedes por eso son parte, son víctimas del hecho? No, ustedes son ciudadanos de a pie, que han testigos, entonces la ASFI se presenta en esa calidad, pero sí intenta molestar, se presenta ahora y dice, estamos presentando una querella que sí les da parte, que sí las considera con parte, pero también nos vuelve responsables al presentar la querella de las personas que tienen que restituir los 55 millones a la cooperativa. O sea, realmente es una situación muy difícil, para la ASFI sobre todo, que tenían obligaciones de fiscalización de estas instituciones desde el año 98 con la nueva ley, desde el año 2008 con la ley del mismo presidente Evo Morales, y no la cumplió, la señora Lenny Valía, no la cumplió. Ahora, ¿qué pasa con toda la documentación que se llevaron? Porque se llevaron documentación. Eso es ilegal, en caso de que no se siguió el procedimiento, no se tenía esa orden, esa resolución de la juez, es ilegal. Pues sí, es ilegal, pero nosotros no tenemos nada que ocultar, que estén tranquilos todos. O sea, que busquen, digamos. Por favor, si ellas nos hubieran pedido, nos hubieran dicho, queremos llevar esa documentación, sí mandamiento a allanamiento, pero les hubiéramos entregado, lleven las computadoras, las hubiéramos entregado, las computadoras enteras, y les hubiéramos pedido que nos den un plazo para reponerlas. No tenemos nada que ocultar. Lo que buscan, en la supuesta solicitud, es los balances de la gestión de Pacheco, del doctor Jorge Pacheco y de Sergio Asbun. Pero que el presidente ha denunciado, les ha pedido mediáticamente, públicamente, ¡entréguenos! Ya está ahora no. Entonces, ¿cómo podemos? Y les mandamos una comunicación a la fiscalía y le decimos, pues, bueno, denos un tiempo para que nosotros veamos cómo solucionamos ese problema y cómo podemos entregar a los que nunca nos entregaron. ¿Esto afecta más la presidencia de Kurt Range? Porque ya, de hecho, venía como cansado de ciertas situaciones y quejas y problemas económicos especialmente. ¿Esto afecta un poco más, doctor? Martín, mira, yo te voy a poner en autores estronguistas. ¿Tú crees que nos afecta? Duele como hincha que nos golpeen de esta manera al club, pero acá es una situación que el mismo presidente tiene que tomar una determinación como persona, como hincha también, como apasionado. ¿Nos afecta, Martín? ¿Como club, no? No nos afecta como institución. Nosotros somos el tigre. A nosotros vamos a salir de esta como tengamos que salir, peleando, trabajando en la cancha, cumpliendo nuestras obligaciones. Pero no deja de ser una empresa. Y una empresa que está teniendo problemas, no solo con este tema de la cooperativa San Luis, sino también con impuestos nacionales. Y voy a pedir, doctor Burgos, que podamos ver justamente este informe que nos llega con Henry River. En realidad nosotros somos acreedores de una deuda que el Club de Estronguez tiene con el Servicio de Impuestos Nacionales. Hay varias notificaciones que se le ha hecho al Club de Estronguez. Hay varias resoluciones de deudas. Una de las deudas son por 12 millones de bolivianos. Supongo que esa es la deuda que ellos quieren acogerse al Banco de Pagos. Entonces ellos tienen que concluir a la administración tributaria y ofrecer un plan de pagos. O sea, acogerse a un plan de pagos. Entonces ellos tienen un plazo. Todavía tienen unos días más como para poder, digamos, ellos hacer su análisis y acogerse a este plan de pagos. De no ser así se podría... De no ser así se llevarían las medidas coactivas. Se llevarían durante las medidas coactivas. El embargo, la detención de pagos que le tengan que hacer al Club de Estronguez. Bueno, es 12 millones de bolivianos comprometidos. Se solicitó un plan de pagos. ¿Se está incumpliendo? ¿Se está cumpliendo, doctor? A ver, ¿cómo va la situación? La deuda es desde la gestión 2003, si más no recuerdo. Sí, ha pasado. Y, bueno, nos toca cumplirla. Las obligaciones se tienen que pagar. Es una obligación... Se están pagando, se están pidiendo plazos. Sí, sí, claro. Porque cuando no se paga hay riesgo de que también lo embarguen, ¿no? Sí, sí, lo que ha pasado ayer. Pero hemos pagado nosotros un 5%, tenemos que completar un 10% para poder ingresar al plan de pagos y tenemos que presentar unas garantías. Bueno, lo difícil en este momento para nosotros es poner las garantías y realizar los pagos. Pero, o sea, lo vamos a hacer. O sea, no hay más. En este caso, es decir, sí. Sí. Se ha reconocido, creo, desde siempre que hay una deuda, porque es impositiva, y se ha armado un plan de pagos, pero que todavía no se lo está cumpliendo al pie de la letra. ¿Eso quiero entender? Sí, sí, sí. O sea, nosotros... A ver, no es un secreto de la situación en la que hemos recibido o se ha recibido el club. Tenemos muchas deudas, tenemos un gran patrimonio, pero tenemos que irlas pagando. Ayer me llamaba gente y me decía, pero vendan las frías, vendan las yungas, y con eso solucionamos todo. Un club de la paz ha hecho y ha vendido a un empresario todo su patrimonio y hasta ha solucionado sus problemas. Bueno, nosotros personalmente no somos partidarios de eso por el momento. Y si se hace algo de esa naturaleza, bueno, va a ser en conocimiento público y demás para que se tome la decisión en la Asamblea. Pero a la fecha todavía podemos soportar. Estamos aguantando, vamos a cumplir estas obligaciones, confiamos en la hinchada, confiamos en el equipo, y estamos, bueno, para dar soluciones a estos problemas. Bueno, yo creo que a lo que quería ir Martín hace instantes era, ¿qué pasa con Kurt French? ¿Cómo está él? Él, bueno, complicado, complicado, pero está ahí, va a seguir de presidente, vamos a asumir las responsabilidades. ¿Hasta cuándo es la presidencia del... Un año más, si mal no recuerdo. 2014. Sí, 2014, pero no, vamos a seguir. A ver, dense cuenta ustedes, en este momento Kurt tiene invertido en el complejo mucho dinero, tiene comprometido los CDFs con la cooperativa. O sea, Kurt no quería ser presidente del club, no le quedó otra que ser presidente del club para salvar en cierto momento toda la inversión que realizó en el complejo y el pago que realizó de estos 6 millones a la cooperativa. O sea, y Kurt ha seguido y está peleando por eso, está peleando y no lo dice en ningún lado, no sale y dice, yo salvé, yo hice. Nada, es una persona tranquila que está buscando su bienestar y el bienestar de la institución. Solo para aclarar y ya terminar la entrevista, me imagino que ustedes deben tener una planilla de accionistas. Juanito de los Palotes tiene tantos y qué sé yo. En esa planilla de accionistas, por decir o llamarlo así, ¿está la cooperativa San Luis con tantas acciones? Priscila, mira, es una pregunta muy interesante que realmente te la voy a responder y que la tomen en cuenta los miembros de la cooperativa San Luis. Nosotros, tú cuando compras una acción, tú la tienes que dar de alta. Desde el momento que la das de alta, tienes que pagar tu cuota de mantenimiento. ¿Me entiendes? Entonces, la cooperativa San Luis en ese momento no da de alta sus acciones. Están ahí. Están ahí. Entonces, el momento que den de alta, ellos tienen que pagar sus cuotas de mantenimiento, 60 dólares, si mal no recuerdo, 50, 40 dólares mensuales por cada acción. ¿No ves? Entonces, o sea, el negocio que se hizo, es un negocio muy interesante de parte del presidente de la institución. Es un negocio. O sea, Ecur también tenía las acciones durante un tiempo y no las dio de alta porque sabía que tenía que pagar. Entonces, vendió algunas acciones que el comprador sí las dio de alta y está pagando, aportando al club. Entonces, es un negocio muy interesante para el club, como club, porque si nosotros podemos acomodar... Pero más bien a usted les conviene que ellos den de alta de una vez que la asociación. Pero por favor, entonces ellos no quieren hacer eso. Bueno, el presidente les dice, se las compro, negociaremos. Y tampoco quieren. O sea, perdón, hay 250, 350 personas anotadas en una lista de la cooperativa que sí quieren. Que sí quieren, pero no les dan, o sea, los representantes, los responsables, no les dan las acciones a ellos para que nosotros se las compremos. Porque, a ver, son 6 millones de dólares el problema que tienen con Kurt. ¿Sí? Una acción pagada. Una deuda pagada. Con papelitos, según el abogado, para nosotros, con una gran infraestructura, con todo el respaldo de lo que es el club, con gente que está comprando día a día acciones. Además que la aceptó. Claro, claro, firmaron el documento, pasó por todos los sitios de una institución financiera. Fue fiscalizada por la ASFI. La ASFI tuvo que revisar esa operación en los reportes y en las fiscalizaciones que le hacía la cooperativa. Y dio el ok. Claro, pero claro. Entonces, salieron las acciones, ellos tienen las acciones y no saben qué hacer con ellas. Entonces, bueno, no las devuelvan, perdón, que le vendan a quien quiere. Yo necesito en ese momento dos acciones. ¿Tú tal vez, Martín, tienes una acción? Son dos más. Y es un momento de negociar. Si ellos van a vender, tú vas a negociar, vas a ofertar, ellos te pedirán un precio, tú negociarás y pagarás. Sí, claro. ¿Sí? Ya se recuperará. Darás de alta y recupera. Pero a ver, si son en este momento siete u ocho personas que quieren que ocurrenles de negociar con ellos y que simplemente de los cinco mil que dicen estafados de San Luis, se les entrega a seis o siete personas los seis millones o la negociación de los seis millones, ¿qué pasa con los otros cuatro mil ochocientos o cinco mil? ¿Van a saltar o...? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Dejar de beneficiar a aquellos grandes acreedores que tienen cincuenta millones para cobrar? Y tenemos que arreglar con la masa pequeña. Con aquellos que sí les interesa un terreno de 500 metros en Santa Cruz, que sí les interesa un auto, o que sí les interesa negociar su acción o las acciones que tengan el complejo. Pero esa gente está siendo sorprendida porque sus dirigentes no les dicen esto. Bueno, una situación que se la tiene que arreglar. Por un lado, el empresario Kurt Range, y por otro lado, teme impositivo que también lo tiene que arreglar el Club de Estronas, que al final sorprende con titulares como Ayana Altigre, La Casa, etcétera. Doctor, un placer haberlo tenido en estas circunstancias, pero era necesario que usted también informe desde el lado de la institución. Muchas gracias, Martín Priscila. No, a ustedes, pues más bien por el tiempo. Gracias. Ricardo.